Caso los mellizos Andrés e Isabel son mellizos, sin embargo manejan su dinero de manera muy diferente. A Isabel le gusta tener su dinero en su casa, debajo del colchón. Según ella, de esta manera puede tenerlo más cerca. Sin embargo, reconoce que esta situación la lleva a que en algunas ocasiones tome pequeñas cantidades para cubrir algunos antojitos. También participa en una cadena en su oficina, donde recibe cada dos meses 160 mil pesos, a cambio de entregar 20 mil pesos todos los viernes. Con este dinero salgo de algunas deudas, argumenta ella. Pero también sabe que la persona encargada de pagar dicha cadena a veces se toma algunos días más. Andrés, por su parte, guarda sagradamente el 10% de sus ingresos en su cuenta de ahorros. Él sabe que ese fondito le ha ayudado a superar muchas crisis. También reconoce que en algún momento prefirió tener su dinero en la casa, en una alcancía. Prefería la practicidad. Sin embargo, entendí que una entidad financiera me daba seguridad y también control sobre mi dinero. Además, me paga un interés por tener mi dinero allí, cosa que no lograba con mi marranito. Existen diferentes formas de ahorrar. Una alcancía, debajo del colchón, en especie, animales, materiales, en un fondo familiar, una cadena, un fondo de empleados, una cooperativa, un fondo de pensiones o una entidad financiera. Y aunque todas son válidas, conocer las diferencias entre una y otra le permitirá entender cuál es la mejor alternativa.